Y el twist me tiene cansado Y la pachanga también Yo me vuelvo a Boringén A recordar el pasado La juventud se ha olvidado De toda la tradición De la plena y el lanzón Y del cantar legendario De Natalia y de Germán Rosario Y Yurito, el de Bayamón En el primer avión Me voy de nuevo a Ayuya A dar otra vez la trulla Con cuatro y acordeón Parece una maldición Que cualquier come malanga Cambie el sol por la charanga Plena por Pubanacán Y que cambie a mi villara Por el Cuy y la pachanga Yo quiero escuchar a Bayamón Nieve, Gintero y Ladí Bascual, Roque y Anerí A Imair, Santiago y Yamaz Y confundirme en un abrazo Con Juan Santana, Chilla y Sudanga Irme a comer burundanga En los campos de mi tierra Y olvidarme de esta guerra De tu y rock and roll Y pachanga ¡Gracias! ¡Gracias!